Un corazón valiente que no te ve a lo que siente y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre. Un corazón valiente que se muere de pasión, porque este amor prohibido vive aquí en mi corazón. Un corazón valiente que no te ve a lo que siente y que está dispuesto a amarte,